A finales de octubre, unas imágenes de José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en un hotel de lujo de Madrid, Villa Magna, dieron mucho de que hablar en redes sociales, principalmente por el costo elevado de dicho lugar. En su momento, ningún integrante de la familia quiso hablar al respecto, pero ayer, durante un encuentro callejero con la prensa, Andrés Manuel respondió a la polémica. Pues es normal, es normal, todo mundo tiene derecho a cuestionar a criticar, nosotros somos respetuosos, repito, al derecho a disentir y pues, yo llevo muchos años recibiendo cuestionamientos, siempre he enfrentado a la prensa oficial y oficiosa, ahora es distinto, porque ya no hay prensa oficial ni prensa oficiosa, ahora los medios son libres y hay pluralidad, hay más profesionalismo, ya no hay boletines de prensa, ya no hay chayote, además existen las benditas redes sociales, antes era difícil, nada más existían los medios convencionales, entonces, rodeaba a uno, nos acercaban, golpeaban hasta saciarse a un opositor, no podía uno, sin embargo, el mismo José Ramón López Beltrán aún no ha hablado del tema. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!